Esta antigua casa señorial situada al pie de Lesguilleries, en el Pirineo, fue construida en 1945 y ha sido totalmente reformada para ofrecer el mejor servicio en un entorno único. Se encuentra rodeada de montañas y vegetación y muy bien comunicada con las principales vías que llevan a Vic, Girona y Barcelona. Durante el día podrá disfrutar de actividades de aventura, vuelos en globo o senderismo. Si lo que desea es una estancia más relajada, podrá practicar golf en el campo próximo al hotel. Después de un largo día, disfrute de una cena en el restaurante de estilo modernista catalano de unos instantes de tranquilidad en la biblioteca. La Torre Martí es el lugar ideal para pasar la noche después de un largo día de trabajo o para disfrutar de una relajante escapada de fin de semana. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.